Buenos días, ¿cómo están hermosas? Pues ahora vamos a empezar esta charola decorativa. Es una charola de tres pisos, como ven aquí, y siempre me gusta decorarla así en diferentes maneras. Es el primer año que estoy decorando esta área, porque yo antes no decoraba aquí esta charola. Y lo primero que vamos a hacer es limpiar un poquito, y ya después de limpiarla, pues vamos a poner aquí unas cositas para darle un poquito más de toquecitos de verano. Y pues lo que voy a utilizar son estas macetitas que compré, que están de alcurnia, ¿what? Están un poquito como estilo farmhouse, pero me gustan mucho. Voy a utilizar también este vasito, que es de una abejita hermosa, unas florecitas girasoles, sunflowers, y también una velita que dice happy, porque pues sí, hay que estar siempre feliz. Y me encantó, pero no sé dónde la voy a poner, si la pondría acá arriba. Aquí pienso que está mejor arriba para que se vea un poquito más. Y luego voy a poner estos planteritos, como les digo, compré tres, son de la 99 por dos y algo, así que no están muy caras, y me encantan, porque también se pueden poner adentro de otra maceta más grande, si quisieran, pero yo los voy a utilizar así, porque quiero que se vean más así como estilo farmhouse, y un poquito de glamour, porque ya saben que también soy glamourosa, pero a veces me gusta combinar estilos, y pues en este caso puse estos pajaritos, que tienen un poquito de dorado, porque es lo que le va a agregar un poquito el glamour. Y aquí pongo la otra macetita, no estoy segura, porque quiero que se vean como así diagonal la forma, como el lado de arriba, está en el lado derecho, y la otra en la izquierda, y se va así a la otra de abajo, en el lado derecho, como si fuera una culebrita, what? Y así es como las puse, y me gusta mucho porque los limones se ven así casi, como que si fueran real. Y esas florecitas girasoles fueron de la segunda, como la ven, así que muy barato, muy económico, también los maceteros, y el vasito fue de la Home Goods, me parece que estaba como a 4 o 5 dólares, y esta preciosidad me encanta porque dice Jesús, todo lo que dice algo con nuestro Señor Jesucristo, lo que sea escritura, me encanta, y es estilo farmhouse, también esta macetita, que voy a poner este planterito adentro, los tenía separados, pero a mí me gusta hacia adentro, porque se ve, it is nice, what? ¿Qué es eso Lady Fenix? Pues sí, se ve hermoso así, precioso, y pues aquí es como está quedando, aunque les voy a decir, yo casi no estoy acostumbrada a decorar mucho esta área, así que pues ahí voy a ver cómo sale, esta es una jarrita hermosa que dice, buenos días hermosa, así que buenos días hermosas, y pues sí, aquí le puse una de las girasoles adentro, y se ve súper de alcurnia, ¿a poco no? ¿Qué es eso de alcurnia Lady Fenix? Pues quiere decir que se ve elegante, hermoso, y no, como siempre les digo, cualquier estilo puede ser elegante, no tiene que estar brilloso y siempre glamuroso, pero sí le puse un poquito de glamour con estos pajaritos, los quería tener juntos, pero no se divorciaron, watch, no quieren estar juntos, están separados, y pues sí pienso que se ven más bonitos así los otros separados, y esto es un poquito así, le quise dar altura a este pajarito porque sí me dio un poquito de lata de cómo hacer esto, estaba ahí forcejeando, decía yo, pongo estos aquí juntos o qué, pero se me hizo como que había mucho, los pajaritos ahí, como que estaba mucho, entonces lo que hice es mejor quitar este pastelerita, estos pasteleros chiquitos de cupcakes son de la Marshalls, los compré hace unos años, y los pajaritos no me acuerdo, pero tal vez son de la Home Goods, pero están hermosos, y me encantaron, y pues sí los dije, no, mejor los voy a quitar de aquí, siempre hay que acomodar las cosas, y hacerse un poquito así, retírense, y pónganse a ver, guacha, y como se ve, si no les gusta, pues ahí cambien las cositas, yo decoro así, yo me pongo unas cositas y luego las muevo, a ver cómo queda mejor, luego en este vasito quise poner esta flor, como me dio lata esta flor, déjenme decirles para meterla, porque no se quedaba como yo quería, se quedaba así toda como apachurrada, entonces tuve que sacar cada uno de los pétalos, los tuve que sacar así para que quedara y se mirara bien abierta a la florecita, pero quedó súper cute, parece que la abejita está ahí adentro, ¿no? Y de paso les digo, recuerden ser saludables, felices y organizados, porque siempre les digo, no importa lo que esté pasando, hay que estar alegre, feliz, como una lumbriz, lumbriz, what? Aquí voy a lavar esta botella porque, oh my god, se empolvó tanto, no sé, nosotros casi estas las usamos solamente en los días festivos y el demás tiempo las uso para decorar, así que ahora me voy a callar, les voy a despejar que disfruten el final así con música y también les dejo una sorpresa aquí para que vean y díganme aquí abajo si vieron la sorpresa, qué es lo que puse aquí, que lo hizo diferente y si les gustó más así o no, así que los quiero mucho, besos y bendiciones, gracias por ver, hasta el próximo video, si eres nueva aquí, suscríbete porque aquí nos divertimos mucho, no seas culeí, what? ¿Qué es eso Lady Phoenix? Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.